9 Criminólogos, encabezados por José Carlos Vera, al que conocemos desde el mes de mayo pasado cuando nos presentó la Escuela de Prevención de la Violencia, han comenzado un estudio para definir las necesidades que existen en los centros escolares de encauzar la violencia propia de la edad y de otras cosas. Ese estudio, en el que van a participar varios centros y los que quieran apuntarse todavía, servirá a la vez para hacer un mapa que permita tomar medidas adecuadas al problema, algo que ya se hacía en San Fernando hace años y que dejó de hacerse. Todo hace indicar que cuando estén esas conclusiones sobre la mesa, más de un político se va a dar cuenta de la dejación de funciones que han hecho durante los últimos años. José Carlos Vera, ya tuvimos la oportunidad de hablar con C una vez sobre legítima defensa, sobre violencia de género, sobre todo lo que es la defensa de una persona que no solamente consiste en correr. Cuando no hay más remedio que quedarse parado, hay que defenderse dentro de unos límites. Ahora va más lejos. ¿Por qué quiere trasladar eso a los colegios? Quizás donde más falta hace, porque donde más hormonas en movimiento continuo hay por metro cuadrado. Por supuesto. Desde la Escuela de Prevención de la Violencia, la cual tuvo el gusto ya de tratar con vosotros en mayo, que fue cuando iniciamos nuestros proyectos, pues seguimos en las mismas líneas que planteamos con el inicio de nuestro proyecto, prevención de violencia. Para la prevención de la violencia hoy en día, un grupo de nueve criminólogos, entre ellos estoy yo coordinando un poquito el trabajo desde la Escuela de Prevención de Violencia, hemos hecho un estudio de qué necesidades hay a día de hoy en los centros escolares, tanto en primaria como en secundaria, en cuanto a los hechos que están ocurriendo desde el estudio de la criminología. La criminología nos va a aportar o nos ha aportado una visión multidisciplinar, donde estamos detectando qué necesidad tienen esos pequeños y esos menores en cuanto a la información que están recibiendo y en cuanto a los hechos que están sucediendo. Estamos viendo que hay menores que se agreden unos a otros, que se suben a las redes sociales, hay diferentes tipos de acoso, estamos teniendo lo que son abusos sexuales de menores, estamos teniendo secuestros. En definitiva, yo creo que desde la Escuela de Prevención de la Violencia, con este grupo capacitado como graduados en Criminología y Seguridad, podemos llegar a ese punto de necesidad, donde tenemos que informar a los menores de cómo pueden prevenir todas esas situaciones. Entonces, hemos preparado una serie de talleres, tanto a primaria como a secundaria, donde ya hay colegios que se han acogido a esos talleres, porque van a ser unos talleres gratuitos, a esos centros donde, por ejemplo, el Colegio San José se le va a impartir un taller sobre los hechos delictivos en las redes sociales. Desde pequeños, los menores, en cuanto a hacer la comunión, le dan un teléfono móvil y la madre se cree que le está dando una comunicación con ella y le está abriendo una puerta al mundo, pero al mundo en cuanto a hechos delictivos, en cuanto a una sociedad de adultos que el menor no controla. ¿Qué queremos hacer desde la Escuela de Prevención de Violencia, por ejemplo? Informar a esos menores de esas consecuencias. Por otro lado, el Colegio Miramar también vamos a hacer otro taller, donde se ha acogido también en convenio, del tema de secuestros a menores y de abusos sexuales, desde una orientación profesional, como son los graduados en Criminología y con ese estudio de necesidad que hemos hecho. También el Colegio, el Instituto Botánico de Secundaria ha contactado con nosotros, las Carmelitas… Hay muchos centros en San Fernando que han visto esa necesidad y verdaderamente el aporte que podemos hacer todos esos criminólogos a esa prevención de violencia en todos esos centros escolares. Que, por cierto, cuando le regalan el móvil la madre al niño, cuando el niño ve el nombre de la madre, lo quita. Claro, lo extraña, lo bloquea. Las redes sociales, el Instagram, el Facebook, el Twitter… Esos menores están accediendo a mucho contenido, a mucha información, donde hay muchas personas que se ocultan como menores siendo adultos. Y el padre no hace ese control paterno. Por otro lado, también esos talleres no van a ir solo dirigidos a los menores, sino que también vamos a hacer ese aporte a través de las asociaciones de padres de alumnos del Colegio San José, que es el colegio con el que empezamos el año pasado haciendo el primer taller de prevención de violencia de género a 460 niños. Y vieron esa necesidad de llegar esa información a los menores. Pues con los padres vamos a hacer lo mismo. También se les va a ofertar una serie de talleres donde a los padres les vamos a informar hasta dónde pueden llegar las consecuencias como responsables de esos niños del empleo de esas redes sociales de manera que no es correcta. Para que no se olvide tampoco que la educación comienza en casa. En el colegio lo que se dan son los conocimientos. Por eso, hemos supuesto que es necesario afrontar, por un lado, esa información a los menores desde una perspectiva adaptada a ellos, dándoles las consecuencias de cómo pueden canalizar todos esos problemas que vayan a tener. Y, por otro lado, el tema de los padres. Los padres deben saber también dónde están los límites, dónde están los delitos y las consecuencias que pueden cometer esos pequeños si no utilizan bien las redes sociales. Y esa violencia que tenemos ahora mismo generalizada en todos estos aspectos. Vamos a tratar, por un lado, de darles esas herramientas para que conozcan dónde están los límites y ofertarles unas actividades extraescolares donde los menores vengan a nuestra escuela de prevención de violencia a practicar deporte, a practicar lo que son defensa personal, deportes de contacto, adaptados a ellos para ganar seguridad a ellos mismos. Queremos hacer de una persona un solo proyecto único. Por un lado, le vamos a dar prevención a diferentes tipos de violencia y, por otro lado, vamos a canalizar y que tengan coordinación, psicomotricidad y que dominen su propio cuerpo para unir ese cuerpo y esa mente en el ámbito que necesita la sociedad actual.